Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento, les cuento que hoy vengo con otro tema de nuestro cancerbero. Y sí, este tema se llama ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me lo han recomendado muchísimo. Bueno, nada, aquí estoy para cumplirles. Antes de comenzar a escuchar este tema, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían, tanto por aquí como por Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a las personas que me están siguiendo por Instagram, que me están apoyando con mi trabajo de arte, muchísimas, muchísimas gracias también. Y bueno, nada, el cariño es recíproco y yo intento cumplir con sus peticiones, aunque son muchísimas, son muchísimas. Les pido que tengan un poquito de paciencia y pues nada, que soy una sola persona. Bueno, nada, recuerden que la gratitud nunca está de más y vamos directo a escuchar este tema de nuestro gran cancerbero. ¿Quién eres? Caputo. Caputo. Nosotros sabemos quién somos. ¿Quién eres tú? De pana. De pana. En vez de apoyar y callar, en vez de apoyar y callar, en otros tiempos te hubiesen colgado y quemado de más, dime, si eres a casa de nuestro cancerbero, se hizo dos ritmos, un sobrenombre y hasta me critica, pero yo creo que tú eres de los que veo en extranjero, no hay chupa el cuero en vez de apoyar a los deshugueros primero. ¿Quién eres? Te pregunté y no me respondiste, olvidaste que yo mejoré, ya lo que hoy tú descubriste. La antigüedad de nada, sin nada tú hiciste a mí, y ya se me está olvidando lo que recién tú aprendiste. Hip hop, put my brothers around the real people, no se la gaza, son los refo'n down, down. Tengo lyrics que debería donar a ustedes, a ver si así representan... Tengo mil beats que debería donar a ustedes. Oh, a ver si así representan como se debe. Oh my God. Cancerbero siempre roncando. Lyrics que debería donar a ustedes, a ver si así representan como se debe real hip hop, put all my brothers around the real people, put all my brothers around the real people, I'm going from down to down. Tengo lyrics que debería donar a ustedes, a ver si así representan como se debe. Tengo lyrics que debería donar a ustedes. Dime si eres el que nada sabe escribir, pero sin improvisar, como si eso no puede hacer surgir. Dime si eres el que aún no puede admitir que aquí hacen falta más oyentes que no quieren ser MCC. ¿Y tú quién eres? Dime. El que sabe del movimiento, se enmera en un elemento, pero no tiene talento. ¿Y tú quién eres? Aquel que lucha por salir en los medios, busca fama y nunca tendrá respeto en los que son seriosos. A tu criterio dime si eres ese insecto que más quiere influenciarse. Quiere cambiarse el acento y no contento. Maldice esta patria que le dio casa y no tiene las bolas pa' decir lo que en su tierra pasa. Basta de farsas que cansan, vamos sin pausa. Cantar canciones no manzas, pa' un pueblo en alza que avanza. Basta de farsas que cansan, vamos sin pausa. Cantar canciones no manzas, pa' un pueblo en alza que avanza. K-pop es como flotas around. Real people know that I get the sound. Straight from downtown. Tengo ni brin que debería domar ustedes. A veces sí representan como se mueve. ¿Y tú quién eres? El que vive de un espejismo con maquetas y letras sin ritmo, más de lo mismo. Dime quién eres. No te has hecho esa pregunta. Puede que la mierda pegue, pero que la respeten nunca. Dime si eres quien busca rima de velocidad para mostrar habilidad, pero en realidad no tienen credibilidad. No captan que no es suficiente. Oh, my God. ¿Qué bueno? A veces sí representan como se mueve. ¿Y tú quién eres? El que vive de un espejismo con maquetas y letras sin ritmo, más de lo mismo. Dime quién eres. No te has hecho esa pregunta. Puede que la mierda pegue, pero que la respeten nunca. Dime si eres quien busca rima de velocidad para mostrar habilidad, pero en realidad no tienen credibilidad. No captan que no es suficiente. Soltar una ráfaga de rima, si no disparate, si quiero una bala coherente. Mienten unos y otros por la tangente. ¿Tú quién eres de esos dos? Respóndeme sinceramente. Keep up all my brothers around. The real people know that I got the sound. Straight from downtown. Tengo ni rics que debería donar a ustedes. A ver si así representan como se debe. So. Keep up all my brothers around. The real people know that I got the sound. Straight from downtown. Tengo ni rics que debería donar a ustedes. A ver, si está como se mueve. Sí, sí, el campesino. El campesino. ¿Y tú quién eres? Respóndeme sinceramente. Oh. Yo soy yo, man. Yo soy yo, man. Cancerbero por siempre, papá. ¿Quién eres? Si tú no sabías quién eres, el modo de que yo soy yo. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Grande Cancerbero. Grande Cancerbero. Dios mío. Como todas sus letras. Demasiado, demasiado buenas. Demasiado, demasiado. Qué estilo. Qué ritmo. Todavía nos queda unos cuantos temitas por escuchar de Khan. No quiero que se me caben los temas. No quiero. Espero que estén muy bien. Que estén de salud bien. De verdad que sí. Y que ya que está pasando todo, que se normalice. Que se terminen de normalizar las cosas para que nuestra vida se vuelva en el buen camino. No saben cómo íbamos yendo, pues. Yo digo en el buen camino porque por la estabilidad. Por la estabilidad de cada uno de nosotros. Como siempre, como siempre, contentísima, feliz de conocer un tema nuevo de Cancerbero. De escuchar estas tremendas letras que se pegan. Oh my God. Qué rapero. Qué rapero era Cancerbero. Hasta en inglés, pues. Es que el chamo iba por... Iba por otro... O sea... No me voy a decir otro rumbo, no. Estaba ya en otro nivel. O sea, desde el principio estuve en otro nivel. Pero... Ya iba muchísimo más allá. ¿Sabes? Y bueno, nada. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Que ya no hemos dicho. Que ya no sabremos. Que ya... Que ya sabemos, pues. Cancerbero por siempre en nuestros corazones. Cancerbero vivirá siempre en nosotros. A seguir sembrando la semilla. Para que la gente escuche a nuestro can. A nuestro gran rapero venezolano. Cancerbero. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Con más buena música. Más buena vibra. Más de lo que venga. Amor y paz para todos. ¿Tú quién eres? Bueno, aquí está una parte donde canta rapidito. Que... Buf. Ráfaga. Rágatacata. Es muy rápido. Es que esto es un don, chamo. Esta vaina es... O sea, no todo el mundo puede cantar rap. No a todo el mundo le queda bien. ¿Sabes? O sea, no todo el mundo tiene el flow, el estilo, el... La agilidad. Agilidad mental. La agilidad con la lengua. Eso suena raro. La agilidad. Vamos a decir. No todo el mundo tiene la agilidad. Y sí. Y sí. Así es. Nos vemos en el próximo video, chicos. Los quiero.